¡Muy buenas, gente! Soy Dog y estamos en Life is Strange Before the Storm. Continuamos con... bueno, con el episodio que seguramente será el último. Lo debería de haber acabado en el anterior vídeo, pero es que se me hizo muy largo y... y nada, que ya también era tarde para mí. A ver... Si os recordáis, lo dejamos aquí, en casa de Rachel. El que nos pillaron los padres cuando... bueno, en principio parecía que nos íbamos... o sea, que iba a coger las maletas para irse. Y a ver... ¿Será una cena encerrona, seguramente? Sí, eso pasa mucho, ¿eh? El incendio sigue creciendo a pesar de los esfuerzos de los agentes. El mayor incendio de la historia de Arcadia Bay tiene a los residentes atemorizados y a las autoridades perplejas. Para menos, ¿no? Bueno, nos han mirado el portafil. A ver... Bueno, sin más. Son... A la voz. A ver... Rebajas de golf. El faro. Estilo de vida saludable a los 40. Modo incógnito. Cómo navegar en privado. No borrar el historial. Small shops. Y Noobface. Es un poco imbécil, ¿no? Este hombre. Dejando esto aquí, quiero decir. Pero bueno. Nos ha salido como nuevo... Diálogo arriba. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. I know I did the right thing. Giving Drew his money back. O sea, lo está investigando, ¿no? El padre de... Bueno, investigando. Estará llevando el caso, supongo. Damon Merrick. Lugar de interés. El aserradero. Un viejo almacén convertido en club al norte de la ciudad. Sospechoso de robo, extorsión, distribución, agresión, atraco y asesinato. Bueno, asesinato. No pone el I, pero se supone que es un I asesinato. Pero bueno. Socios conocidos. Francis Bowers. Sheldon Pike. O Pique. Sarah Gerhardt. No sé cómo se pronuncia ese apellido. Peter no sé qué. Rooney no sé qué. Venga. Foto de viaje. Pues sí, también tienen más dinero, chica. Compendio... Sí, compendio legal. Compres borrascosas. La Divina Comedia. Casa Desolada. Metamorfosis. Ok. John? Ay, no, que esto es para meditar. Para meditar. Paso, paso. Como si estuviese en su casa, ¿sabes? Venga, vamos. Vamos a hablar con el padre. A ver qué nos dice. Hola, señor Amber. Señor Amber. ¿Qué puedo hacer para ti? Fiscal del distrito. So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. Tu fiscal. So, I can call you if I'm ever district arrested? ¿Puedes? ¿Qué para ser arrestada? Fue una broma. No una buena. Se ve que no lo pilla el hombre. A ver. Tu hija es muy buena. Gracias. Gracias. Estamos muy orgullosos de ella también. ¿Tienes que se siente que ella es tan increíble en todo lo que solo quieres quitarla? Se ve que no. Tu humor no cuadra mucho en esta familia, se ve. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Yo pensaba que Rachel era perfectamente casta. Ella es. Nosotros somos muy orgullosos de ella. No tenía ni idea que van a hacer eso. ¿Qué? No sé el nombre para ello. ¿Reverse casting? ¿Casting a una mujer como un hombre? Ah, yo solo pensé la parte de la wizard. Ah, supongo que eso también es verdad. ¿Se supone que Rachel estaba haciendo el papel de un hombre? Es que sí, chiquilla, que no me molestes, no me calientes la cabeza. A ver. Mesa. A ver qué hay. Son copas de cristal, chica. Que sean buenas o no, no lo sé, pero qué. ¿Qué quieres que beban en vasos de plástico, tía? De verdad que no lo entiendo. No sé. Me ha gustado esa frase. Me la guardo. No. Vale, este es el sillón. Otro familiar. Rachel y yo ambos tuvieron grandes childhoods. El mío solo terminó un poco antes de ella, supongo que. A ver. ¿Vregadero? No sé qué que mirar. Yo supongo que Rose lo mataría con mi mamá en el alcalde. Seguramente será una mujer que está todo el día en casa. ¿Y los esqueletos? Hay muchas cosas brillantes, pero... Mikey. Steph dice que eres una friki. Hola, Chloe. Treu ha salido del quirófano. Está dolorido, pero bien. Joder, Mikey, lo siento muchísimo. No pasa nada, te quedaste conmigo. Y nos guardaste el dinero. Te debemos una. Ojalá hubiera podido ayudar. Oye, Steph dice que has actuado en la obra. ¿Y eso? Ha sido un día completito. Como el de todo buen héroe. Este chaval... Está muy emotivado, ¿eh? A ver, noticia. ¿Querías? A ver, el fiscal del distrito, James Ember, toma medidas contra las drogas. Y hacemos una pintada. Bueno, y el padre está ahí. A ver, tampoco es que sea... Palabras cruzadas, mejorar... Bueno, en principio con la madre no podemos hacer nada, así que vamos a ver si la podemos echar. ¿Seguro? A ver, usted es un poco sumisa. O sea que... I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can. Because it still seems crazy to me. Señor Ember. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official. Está un poco la parra, ¿no? La parra mayor es matrimonio. Eh... What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? ¿Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Entre otras cosas. Well, el distrito de la parra, él trae casos contra los criminos en behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. Put the table, the work, the work. Yeah, what did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. The theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. Y ponerla en la mesa, a ver si se va. So, you're putting me to work or what? Yes. If you could please take four plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Hostia puta, esta tía es un poco gorda, ¿no? You're a riot, Chloe. Sí, sí, pero vamos. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Vale. It's off to the table with you. Y si hago que se me caen para pintar esto. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Pues tira los platos, al suelo, yo que sé. Palabras cruzadas igual, ¿no? Si pongo mejorar, lo mismo, ¿no? Palabro por palabras, sin palabras. ¿A qué mierda está poniendo? Solved. Un interior más grande acabo de hacer. De verdad que esta chavala es retrasada a veces. ¿Hay alguien que se comporta así? ¿Por qué dejan los platos tan bruscamente? ¿Qué pesada, mamá? A ver. Chloe, me acaba de llamar la madre de Justin Williams. Has actuado... Joder, espérate. Que termine de hablar porque... Mientras que cuando me escriben tengo que fijarme en las fechas, a ver cuál es el último mensaje. Y que luego cuando empiezo ya están tirando por abajo. Vale. Chloe, me acaba de llamar la madre de Justin Williams. ¿Has actuado en la obra de esta noche? Me habría gustado verlo. Fue de casualidad. Ya sé que has... Ya sé que has sido algo de última obra. Me alegro de que te haya ido bien. Me gustaría verte esta noche. ¿Vas a venir a casa? Por favor, Chloe. De hecho, de menos. No metas a David en casa. Pesada. ¿Sabes que está todo rebelde, la chavala? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Que soy aquí la camarera o qué? Si, parece fácil. Venga, va. ¿Qué bebe? Vicia. ¿Pero desculpe? ¿Tu esposa quiere saber qué tipo de bebida estás teniendo? Ah, digamos... Sherry. ¿Ah? Ok. Uno, dos, tres... Sherry. No lo pillo. ¿Qué? A ver. ¿Qué cojones haces conmigo? ¿A mi influencia? Ah, no, no, no. Perdón. A sus cuernos. Partido este. ¿Qué? ¿Qué? Pero no estoy seguro de que, por la narrativa que has presentado esta mañana en la oficina principal, Rachel no es conocida por seguir con cualquier cosa que no quiere. Estaría mentir si dijera que no tenía preocupaciones sobre tu amistad, pero quizás eres exactamente quien Rachel necesita ahora mismo mientras navega las aguas de adolescentes. Bueno, porque si le pillan le echarán culpa a Chloe. Ah, gracias. ¿Sí, Chloe? El hombre de boss, como una charla. Gracias. Los ojos están en la cadena de China. Puedes ponerlas en su sitio. ¿Cómo voy a llegar a China? No me llamo. Es el caballero, ¿verdad? Lo entiendo. Lo entiendo. A ver... Y sí que tarda, ¿no? La otra niña en arreglarse. Es la forma de triángulo. Las formas básicas. Ahora estás hablando mi lenguaje. Y el señorito de la casa va aquí, ¿no? ¿Por qué lo coge así, de verdad? Bueno, ¿algo más de la lista de recados? ¿Sí, Chloe? ¿Qué más? Sí, eres una buena camarera. Como invitado, puedes hacer la honor de encargar las encargas. La encarga está en la... Es genial. Tengo mi propia. Oh. No sabes nunca cuando necesitas encargar una encarga. ¿Verdad? Eres un paragon de preparación. Gracias. Sí, o que fuma. Creo que... Pero esta mujer es más corta. La familia Amber y el fuego. ¿Qué podría pasar mal? ¿Ya está todo? O sea, al final no podía hacer la pintada. No sé qué he tenido que hacer. Joder, pues se les está haciendo un poco tarde, no para cenar. Ojalá. ¿Qué tal? Yo deseo. La Rachel es de todas las honras. Yo no estoy tratando de entrar en remedial... ¿Qué se llama? Vocabulario. ¿Qué tal con ese fuego? Que no me costó mucho hacerlo Es surrealista ¿Por qué? ¡Toma! Porque eres el DA, por supuesto Es absolutamente malo La actual reporte del gobierno de la comisionera sugerir arsino ¿Aarso? ¿Por qué alguien haría eso? Con cualquier cosa de razón Con todo el mundo hoy incluso una ciudad como Arcadia Bay no está incibida a los malos de la sociedad Hay mucho que la población La chavala ha llevado un ataque Calmar a Rachel, vamos a calmarla Más que nada, no quiero meter fuego aquí No es una que me adoraría, pero me favorito confrontar a mi cabeza Pero a cada uno de ellos, supongo Oh, mierda me golpea ¿Rachel? ¿Rachel? Detracción, detracción, me acaba A ver qué día Motherfucker Claro ¿Qué nos pareció? ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es suficiente No eres bienvenido aquí o alrededor de mi hija No entiendo I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you and I let my wife's compassion get the better Oh, what kind of person is a delinquent a broken girl from a broken home Oh That's it, James. I will not have you continue to talk to me. Uh, I'll go with the dog here. A ver, a ver, a ver, a ver, what's going to happen. What is going on with the dog that he had? What goes on with the dog? Can't you just tell me the fucking truth. Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Y ya está Ha sido plan, ¿eh? En un momento he dicho, ya está Su madre Todo me ha cuadrado de golpe De momento lo que estoy viendo que me está fallando mucho Es que no me está llevando muchas sorpresas El otro sí que me llevó muchas sorpresas Mira el colega Ey, tío, ¿qué pasa? Solo le he pegado una paliza a un adolescente Está de puta Mira qué es mala esta, ¿eh? Envidiosa, alquerosa Estás perdiendo a tu hija ¡Bravo! Y al chalau El chalau y la retrasada Tiene una cara de retardada esa Y la madre ¿Qué es? ¿Adoptada? Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que es una mujer drogadicta, ¿no? Que no podía escuparse de la niña y la dio una de opción y ya está, supongo, algo así Vale, a ver cómo va esto Un mundo feliz Cargaste con la culpa por Rachel Mira, el 81% ha hecho lo mismo Yo creo que era lo obvio ¿Vaciaste tus bolsillos cuando David te lo pidió? ¿Te negaste a vaciarte los bolsillos? Bueno, hemos hecho lo que el 38% Es que quiero decir, a ver, ¿este hombre quién es para decirme a mí que me vacíe los bolsillos? Pues nadie ¿Le diste el dinero a Damon? ¿O te quedaste con Mikey? Yo creo que era lo obvio, ¿no? O sea, si el otro hubiese querido parar, hubiese parado ¿Le pidiste un beso? Es que aquí el mordillo a todo el mundo nos ha ido ¿Qué más? Atacaste Este es del anterior, ¿no? Sí Pues nada, a ver ¿No le hablaste... ¿No hablaste con Elio sobre la obra? ¿Eliot? Ah, vale, Eliot, vale A ver, decidiste es que no ibas a ir Te negaste a empezar de cero Accediste a empezar de cero con David Bueno, sí, hasta que le empecé a hacer el gelipo ya Pusiste el muñeco cantante en el salpicadero ¿Por qué no lo iba a poner? No le pagaste lo que debías a Frank No le pagaste lo que debías a Frank No sé muy bien de qué me habla ahora mismo Le dijiste a Steph que Rachel está soltera El 86% no lo dijo Es que... O sea, no sé, supongo que sí que está soltera Conmigo no estaba, desde luego Le devolviste el dinero a Drew Bueno El 69% de la gente es bastante hijo de puta, ¿eh? No se lo dio Le dijiste a Samantha que ayudara a Nathan Bueno El 38% de la gente no le dio ningún consejo a Samantha Es que es un normal, pero bueno Te encaraste a Victoria antes de la hora Más o menos lo que todo Mira, un 37% engañó a Victoria No sé cómo lo hubiésemos engañado, pero Hubiese estado bien, ¿eh? Mejor que encararse Pero Cuando se me dio la oportunidad esta No sabía si... O sea, había dos opciones, ¿no? Que una era ir directamente Y la otra era jugar, ¿no? A su rollo No sabía si iba a salir mal Así que decidí tirar por... Se acortó por los años y ya está ¿No le dijiste a Rachel Que te gustaría ir a Nueva York? O sea, no, no Le dijiste a Rachel Que te gustaría ir a Nueva York Vale El 42% de la gente... O sea, hemos cogido la respuesta Menos popular Vale Rachel atacó a James durante la cena Atacaste a James durante la cena Yo creo que aquí todo el mundo intentamos... Calmar la situación, ¿no? A ver qué pasa Último capítulo Es cuando viene Franca por ella No me imagino Y ya está, gente Aquí acaba Life is Strange Before the Storm Episodio 2 Y nada Tenemos que esperar Un par de meses Me parece Un mes y medio No sé Todavía no han dicho fecha Pero más o menos Creo que el otro ha tardado Dos meses Así que... Nada Ya nos veremos, gente Adiós